¡Hola! ¡Joder, qué haces! ¿Me alargo? ¡Comenzamos! No sé si voy a ver la pantalla, pero bueno, yo lo intento. Porque sin gafas... ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! No sé por qué he hecho eso. Creo que estoy enfocando para cuenca. Y no sé por qué no lo muevo. Muy bien, Lidia, muy bien. ¡Ah! Ahora, se le han muerto las neuronas. Ya, es que me pega cada día y todo. ¡No digas eso, que es mentira! Como ya se ve en el titulo, titulo... ¿Titulo? ¡Titulo! ¡Yeah! ¡Yeah! Joder, qué hiperactividad más mala. ¡Por fin! Venga... Espera, espera. Agacha... Vamos, que te revientan los orijos. Muy bien, Lidia, hoy te estás flipando. Le dices la madre a... ¡Arregle al nanalo! ¡Lan! Bueno... Eso sí fue un feo ¿eh? ¡Eso que a crujido la mesa, mira! ¡Ve! ¡Que ASCO! ¡ Personally! ¡Que ASCO! ¡Ayuda! ¡Que salveogas deло! Bueno, que se nos va a que vuelva a quedar sin batería Pero es que huele mal Acércate Y... o sea... Y bueno, ya sabéis... ¿Por qué hago así? Me cago en la leche Odio a la gente que hace así, yo lo estoy haciendo ¿Por qué? Por fin ha salido el sol Me escupió Es muy malo, es mejor soltarlo así Es mejor sol... Joder, no se habló Es mejor sol... Me cago en la leche Es mejor sol... Es mejor... Mejor... Con R, Lidia, con R GAY 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 El animal gay Claro Uy, espérate que no entiendo ni mi letra Tienes medicado... Médica de letra Médica de letra Letra de médico Pucha, pucha, como una uva ¿Como una uva? ¿Ves? Ya no sé ni lo que digo Se abre el telón y se ve a papá... Música Me vais a querer matar... ...yo lo sé Yo lo sé porque... ...y un cuarto tiempo... ...buy bien... ...muy bien ¿Qué dolor? ¿Qué dolor que tengo? ¿Qué? 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 Porque cuando sube la cabeza, baja la jota. Yo soy un payo. Un payaso. Un payaso. Ahora lo pillo, madre mía. Muy bien, Lidia, muy bien. Le dice la madre a un hijo. Cariño, me han dicho que te drogas. Ay no, así no era. ¡Mandos a mí! ¡Puf, no sé hablar! ¡Puf, no sé hablar! Yo... Antes de... La, 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 la. Serás fupar. Igual tonta. ¿Qué? Sí. Eso es raro, ¿verdad? ¡En fin! Y... Bien, Lidia, bien. Bien, así. Afinando la voz. ¡Ah! La Lidia se droga cuando graba. ¡Ah! What? ¿Has hecho el vídeo? Ya, ya no hay más. Ya se ha acabado. Ale, ya está. Con vuestras casas. ¡Chao! ¡Ah! 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 ¡Ah!